¡Dale ese grito de júbilo! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Dale ese grito de júbilo! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Dale ese grito de júbilo! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Dale ese grito de júbilo! ¡Dale la gloria a Dios! Dale ese grito de júbilo, dale la gloria a Dios Dale ese grito de júbilo, dale la gloria a Dios Dale ese grito de júbilo, dale la gloria a Dios De la balea, la balea, la gloria a Dios De la balea, la balea, la gloria a Dios Caminando por el mundo sin pensar en el Señor Yo pensaba que en el mundo yo era lo mejor Pero un día en mi caminar, cuando al fondo iba sin mirar Pude oír una voz que me decía Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Él te ama, Él te cuida, Él te dará larga vida Yo seguí mi caminar, pero Cristo no se apartó Y un día llegó y sus manos me dio Me tomó para Él, que yo a Cristo acepté Y me di cuenta que, basta ya Basta ya, basta ya, basta ya Entrégate a Él Él te ama, Él te cuida, Él te dará larga vida Él te ama, Él te cuida, Él te dará larga vida Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te cuida, Él te cuida Él te dará larga vida Él te ama Él te cuida Él te dará Larga vida ¿Cómo no perdonarte si Cristo me perdonó? ¿Cómo no perdonarte si Cristo me perdonó? Por milagros sufrió y por amor me perdonó Por milagros murió y por amor me perdonó Te perdono hermano mío, recibe mi cariño Te perdono hermano mío, recibe mi cariño Te amo porque Él me amó y me perdonó a mí primero Te amo porque Él me amó y me perdonó a mí primero Él quiere que juntos estemos alabando allá en el cielo Él quiere que juntos estemos alabando allá en el cielo Oye, son setenta veces siete Para que lo sepan Perdónalo hermano Y gózate en el Señor ¿Cómo no perdonarte si Cristo me perdonó? ¿Cómo no perdonarte si Cristo me perdonó? Por milagros sufrió y por amor me perdonó Por milagros murió y por amor me perdonó Te perdono hermano mío, recibe mi cariño Te perdono hermano mío, recibe mi cariño Te amo porque Él me amó y me perdonó a mí primero Te amo porque Él me amó y me perdonó a mí primero Y Él quiere que juntos estemos alabando allá en el cielo Y Él quiere que juntos estemos alabando allá en el cielo Mi corazón me ha dicho muy bajito al oído que El Señor me ama Mi corazón me ha dicho muy bajito al oído que Jesús es mi salvador Mi corazón me ha dicho muy bajito al oído que El Espíritu Santo está conmigo Mi corazón me ha dicho muy bajito al oído que El Señor a ti también te ama Mi corazón me ha dicho muy bajito al oído que Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador Mi corazón me ha dicho muy bajito al oído que El Espíritu Santo está contigo Y está contigo y está conmigo Escuche ahora tu corazón que hablando seguro estará Diciéndote que le ames también Que le dé todas tus cargas al Señor Que Él te las quiere llevar Que Él te las quiere llevar Que Él te las quiere llevar Para que tú puedas descansar Y así tu poderle alabar En Espíritu y en verdad Y así tu poderle alabar En Espíritu y en verdad Escúchalo 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 Escucha la voz de tu salvador Escúchalo Escuche ahora tu corazón Escúchalo 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 Él te las quiere llevar para que tú puedas descansar Y así tu poderle alabar en espíritu y en verdad Y así tu poderle alabar en espíritu y en verdad Escúchalo Escúchalo Escucha la voz de tu Salvador En este tiempo necesitamos que la familia se una más Para que juntos podamos luchar y triunfar Con amor todo es posible y la vida es mejor Cuando todos ayudamos la carga se hace menor Pero no debemos negar que solo no podemos Invitemos al Dios supremo a morar en nuestro hogar Con amor todo es posible y la vida es mejor Cuando todos ayudamos la carga se hace menor En este tiempo necesitamos que la familia se una más Para que juntos podamos luchar y triunfar Con amor todo es posible y la vida es mejor Cuando todos ayudamos la carga se hace menor Cuando todos ayudamos la carga se hace menor Con amor todo es posible y la vida es mejor Cuando todos ayudamos la carga se hace menor 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 Ella hijos no tenía, no, pero en su casa un varón de Dios alojó Y el Señor un hijo le dio Pero el diablo se lo quitó y a su esposo le suplicó Déjame ir al varón de Dios Para decirle por qué de mí se burló Por qué de mí se burló Por qué de mí se burló Y cuando ella llegó el criado le recibió Pero ella no le contó Y a los pies de Eliseo se postró Y dijo ella Pedí yo hijo a mi Señor Pedí yo hijo a mi Señor Y su cabeza inclinó Entonces Eliseo no entendió Pero vio tristeza en su corazón Entonces a la casa de ella llegó Y cerrando las puertas a Jehová oró Y sobre aquel niño se tendió Y todo su cuerpo entró en calor Señor Señor Tiéndete sobre mí para que tu poder pueda yo sentir Y el Espíritu Santo Me haga vivir Me haga vivir Tíéndete sobre mí para que tu poder pueda yo sentir Y el Espíritu Santo Me haga vivir Y el Espíritu Santo pueda yo sentir Tíéndete sobre mí para que tu poder pueda yo sentir Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Me haga vivir Señor Tíéndete sobre mí para que tu poder pueda yo sentir Y el Espíritu Santo Me haga vivir Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo pueda yo sentir Y el Espíritu Santo me haga vivir Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Allá en el Monte Carmelo Fue que ellos se reunieron Elías le dijo Busca dos becerros Ponerlo en la leña Y no prenda un fuego Y luego les dijo Clamada a su Dios Y yo a mi Dios Y el que manda el fuego Ese es el Señor Y ellos gritaban Baal, Baal Y Elías esperaba Y ellos gritaban Baal, Baal Y Elías esperaba Y le dijo Y le dijo Elías Echámele agua Chámele agua Y todo el pueblo se agromeraba Cuando de pronto Elías oró Y le dijo Ahora demuéstrale Que tú eres mi Dios Y cuando Elías Y cuando Elías A Dios le oró El fuego bajó Y todo aquello lo quemó El agua quemó Las piedras quemó Y todo porque Y todo porque Elías A Dios le creyó Y ese es tu Dios Y ese es mi Dios Y a ese Dios Es que creo yo Y ese es tu Dios Y ese es mi Dios Y a ese Dios Es que espero yo Cuando es pronto Elías Elías oró Y le dijo Ahora demuéstrale Que tú eres mi Dios Y cuando Elías Y cuando Elías A Dios le oró El fuego bajó Y todo aquello lo quemó El agua quemó El agua quemó Las piedras quemó Y todo porque Elías Y a Dios Le creyó Y ese es tu Dios Y ese es mi Dios Y a ese Dios Es que espero yo Y ese es tu Dios Y ese es mi Dios Y a ese Dios Es que espero yo Cómo no amarte Señor Cómo no adorarte Si tú a mí Mi oración Me contestaste Cómo no amarte Cómo no amarte Cómo no adorarte Si tú a mí Mi oración Me contestaste Te pedí la lluvia Y tú la mandaste Te pedí la paz Y me regocijaste Te pedí salud Y tú me sanaste Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no amarte Señor Cómo no adorarte Cómo no adorarte Cómo no adorarte Cómo no adorarte Cómo no amarte Cómo no adorarte ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte?